Nos vamos con el clásico, propietarios valencianos temporada 2024 salieron al combate del grupo rápidamente viene a tomar el comando Forza de Oro, viene atacando Moscavado por el lado interior Moscavado desplaza y toma la primera casilla en el segundo Forza de Oro, en el tercero World Time en el cuarto Sansón se queda Chely Flow en el último puesto, del primero al último y aproximadamente cinco cuerpos van a pasar por primera vez frente al espejo y Sansón está corriendo ahí muy cerca en esta oportunidad, el comando lo tiene el número uno Moscavado, Moscavado al frente con dos cuerpos, en el segundo World Time junto a Forza de Oro seguidamente Sansón que corre a unos cuatro cuerpos y medio, se queda Chely Flow en el último puesto van girando la primera curva, buscan la recta de arriba al frente Moscavado con dos cuerpos claros en el segundo puesto acciona el número tres, el caballo Forza de Oro en el tercero quedó World Time, en el cuarto Sansón, del primero al cuarto y aproximadamente unos cuatro cuerpos y medio continúa Chely Flow en el último lugar, pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos, un quinto la media milla en 50 segundos, dos quintos, se mantiene Moscavado en el clásico propietarios valencianos de la temporada 2024, mantiene dos cuerpos y medio sobre el número tres, Forza de Oro que conserva la segunda colocación Sansón pasa al tercero, en el cuarto quedó World Time, en el quinto Chely Flow, los 1200 en 76 segundos, cuatro quintos, en la punta el caballo Moscavado sigue presionando Forza de Oro se le coloca un cuerpo y medio, Forza de Oro en busca de Moscavado, domina Moscavado sigue presionando Forza de Oro a unos siete cuerpos en el tercero Sansón cuando se aproximan el giro de la última curva, Forza de Oro por el lado exterior en pareja Moscavado, la milla la pasan en uno, 42-1, entran en la emoción ante recta, afuera Forza de Oro, adentro el caballo Moscavado, cabeza a cabeza Moscavado, domina ligeramente con Jaime Lugo, Forza de Oro sigue presionando afuera Forza de Oro, el caballo Moscavado en el clásico propietarios valencianos el caballo Forza de Oro, Moscavado, de tú a tú el uno Moscavado sacando la clase con Jaime Lugo al frente Moscavado ganó Moscavado en el segundo Forza de Oro en el tercero Chely Flow en el cuarto Sansón que no pudo Orlando y eso que salió muy cerca el último lugar para Work Time la victoria para Moscavado se fajó con Forza de Oro en un bonito final en el clásico propietarios valencianos y brindaron un excelente espectáculo que se ha realizado en el centro